bueno estamos en la hacienda oasis en este momento estamos en la hacienda oasis allá alumbra y el camarógrafo estaba un racimo de guineo filipita hasta lo pueden ver ustedes ahora vamos a darse por acá vamos a dejar a wilber que le ponga el gancho acá y yo voy a ver al otro lado este camarógrafo a empezar a cortar de aquí para ver si lo podemos cortar y vamos a ver por aquí venga por aquí venga y luego se va a ir por allá vamos a ver si vamos a ir a ver si quieres va para allá ahí vaya al otro lado aguanta 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 ahí está así que vamos a cortarlo mire qué hermoso racimo de bueno aquí le decimos guineo en méxico le dicen plátano pero aquí le decimos guineo y vamos a cortarlo tiene un problemita que se lo han estado comiendo las las abejas estas abejas son de cuchucho entonces vamos a ver cómo le hacemos aquí qué hermosura de racimo así que que lo disfruten y que dios les bendiga desde hacienda oasis de gloria que dios les bendiga